Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Este video lo grabé en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América. Viajé de la ciudad de Nueva York a Washington a cubrir la visita del presidente mexicano. El miércoles 8 de julio de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo en Washington, D.C., que fue la primera vez que el presidente viajó a los Estados Unidos de América. En aquella ocasión se reunió con el ahora expresidente Donald Trump. El jueves 18 de noviembre de 2021, el presidente mexicano se va a reunir con Joe Biden y Justin Trudeau. Así es que nuevamente la comunidad mexicana que apoya al presidente mexicano va a viajar a Washington, D.C. para apoyar al presidente, pero además para demandar una reforma migratoria, que fue algo que no se hizo en el 2020. Hasta el 18 de octubre de 2021, Las deportaciones y expulsiones por el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris eran 1 millón 283 mil 415 personas. Repito, 1 millón 283 mil 415 personas habían sido deportadas y expulsadas por el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris hasta el 18 de octubre del 2021. Esta organización dice que las deportaciones y expulsiones se hacen todos los días a pesar de la promesa de Joe Biden y Kamala Harris, de los demócratas, de parar las deportaciones. Recordemos que Barack Obama y Joe Biden, que son demócratas, prometieron una reforma migratoria y no cumplieron. Ahora nuevamente los demócratas prometieron una reforma migratoria y parece que Joe Biden, Kamala Harris y todos los congresistas, demócratas, se están echando para atrás y no quieren cumplir. Los republicanos no prometieron ninguna reforma, así es que esos, pues no, ya uno sabe, ¿no? Pero los demócratas parece que prometen solo para obtener votos y ya cuando están en el poder se olvidan de lo que prometieron. Vamos a Washington DC a apoyar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y también a demandar que Joe Biden, Kamala Harris, los políticos demócratas que prometieron una reforma migratoria cumplan con su promesa. Durante muchos años he cubierto manifestaciones aquí en la ciudad de Nueva York en apoyo a la reforma migratoria. En este video les voy a mostrar dos que son las más recientes que he cubierto. La primera manifestación se realizó en Times Square en Manhattan y ahí ustedes van a escuchar lo que dice el director de la organización. La segunda manifestación fue una marcha de 11 millas para, pues de alguna manera, representar a las 11 millones de personas indocumentadas que se encuentran en los Estados Unidos y América. También van a escuchar lo que me dijo una de las personas que marchó. Ahora les quiero introducir al director ejecutivo de nuestra organización, Manuel Castro. Gracias Diana. Esta lucha no termina hoy y lo más seguro que no termina mañana. Entonces vamos a seguir saliendo en las calles, pidiéndole al senador Schumer, pidiéndole a la vicepresidenta Harris que hagan lo que prometieron, ¿no? Que es una reforma migratoria. Muchos de ustedes se reunieron con ellos, ¿no? ¿Y qué dijeron? Que sí, ¿no? Que nos iban a apoyar. Que ahora se están escondiendo. El senador Schumer anda por todos lados. Y aquí no lo vemos, bueno, solamente aquí, ¿no? Entonces le vamos a mandar un mensaje. En la descripción de este video les voy a dejar más información sobre esas manifestaciones, enlaces a videos de esas manifestaciones para que ustedes puedan ver más. Nosotros los inmigrantes fuimos, fuimos los que tocamos puertas, hicimos llamadas, los que desmovilizaron al pueblo para que voten a los demócratas, porque sabemos lo riesgoso que era la administración de Trump y queríamos más protecciones y más oportunidad para no ser deportados, para no ser víctimas de redes, para ser, tener y poder participar completamente en nuestra sociedad. Con tanto sacrificio que han dado los inmigrantes, nosotros pusimos a los demócratas en poder. Entonces es muy importante que ya, que no son candidatos, que ya son representantes elegidos, que cumplen las promesas de las campañas, porque si no la gente no va a volver a regresar a votar por ellos, ni a poderlos empoder. Entonces eso es el riesgo que tienen ahora mismo, que nosotros no lo vamos a apoyar en las próximas elecciones, sino cumplen con las promesas de la campaña. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, le den like a este video si es que les gusta, y si no les gusta pues también denle me gusta, que nada les cuesta. Mi página de internet, asíesnevayor.com y mi otra página, javierzoriano.com En mis páginas tengo mucha información, así es que les recomiendo que visiten mis páginas, javierzoriano.com y asíesnevayor.com Mis redes sociales, asíesnevayor.com Y me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. El martes 16 de noviembre de 2021, el presidente mexicano dijo que él apoya la reforma migratoria. Esto que les voy a mostrar solo es un poco de lo que el presidente dijo. ¿Qué presidente va a eso? Él se comprometió 10 millones A 11 millones A regularizar la situación de 11 millones de migrantes Nosotros Vemos Muy bien Esa decisión Hay Millones de mexicanos que viven, trabajan Desde hace años En Estados Unidos Que han aportado mucho Al desarrollo Al engrandecimiento de Esa nación Entonces merecen Ser tratados con justicia Elvira Arellano es una Mujer activista mexicana Desde hace muchos años Elvira viajó de Chicago A la ciudad de Nueva York A apoyar al presidente mexicano El 9 de Noviembre de 2021 Y también Se realizó una marcha De las Naciones Unidas A la oficina del senador Schumer Para demandar una reforma migratoria Esto es un poco De lo que Elvira dijo en la marcha En la descripción del video Les dejo un enlace Al video completo El pueblo unido Estamos en la lucha y que queremos reforma migratoria. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ahora, ahora, ahora. El pueblo callado jamás se ha escuchado. El pueblo callado jamás se ha escuchado. Amigas, amigos, los invitamos este 18 de noviembre a Washington. ¿A qué? A pedir la reforma migratoria paisano-paisana. Nosotros los mexicanos por mucho tiempo hemos sido pisoteados. Por fin llegó un presidente que no solamente ha visto por los mexicanos en México, sino hasta acá, en Estados Unidos. Y saludos, amigos de Amblomanía, U.S. Mexi, de las redes sociales. Este es Antonio Perales para hacerles una cordial invitación este noviembre 18 del 2021 para que nos vayamos a Washington. Hola, amigos. ¿Cómo están? Les saluda su amiga Eli de Eli TV Oficial. Ya me encuentro aquí en el lugar de los hechos. Ahí atrás está la Casa Blanca, donde los estamos esperando a todos los connacionales. Así que sigue la invitación. Aún estás a tiempo de llegar aquí a la Casa Blanca. Muchos saludos a todos ustedes para apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y para apoyar la reforma migratoria. ¡Anímate! ¡Apúrale! Aquí los esperamos, amigos. Un abrazo desde Washington. ¡New York! Gracias por ver el video hasta el final. Si no se han suscrito al canal, ahora es el momento para que se suscriban. Es gratis. Y díganme, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? Así es que suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.